Mujeres de 26 y 62 años respectivamente nada pudieron hacer para defenderse del sicario que ingresó al negocio ubicado en el barrio San Antonio en la zona 6 y disparó hasta terminar con la vida de ambas. Ellas tenían años de vender y eran conocidas en ese lugar, narró uno de los vecinos. Pues la verdad que sí, yo la conocí de que rato, tengo años de trabajar en esta ruta y siempre eran tranquilos. ¿Aquí no se sabe por qué le pasaría eso? Sí, como escuchaba ahí que siempre atendían ellas. ¿Sí? ¿Usted venían como sacaban comida también? ¿Nunca les comentó si estaba amenazada o alguna? No, nada que ver. ¿El comedor cuánto tiempo tiene de estar ahí? ¿Dos años a mes? Dos años. El comero voluntario es donde está causa la 23 avenida, exactamente en el numeral 8-98. En un local localizado donde venden comida y bebidas, localizan a Leslie Argentina Aldana de 26 años y María Adela Rucal de 62 años. Estas dos personas resultan con heridas ocasionadas con proyectiles de arma de fuego. Testigos narraron a los agentes policiales que el responsable fue un hombre con apariencia de pandillero que vestía una chumpa negra, una gorra plana y un maletín de color negro. El responsable no fue capturado.